Donde hay agua La primavera y el invierno te pide abrigo Donde hay risas nunca hay penas Donde estés estoy contigo Cuando hay fe hay esperanza Si me olvidas no te olvido Y si hay fuego en tu cabaña Dime que entre que hace frío Si hay sueños hay caminos Donde hay sol siempre habrá luz Donde estés estoy contigo Por muy lejos que estés tú